Hey, 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 better call it out with your phone now So good, but you better break it down De la sabana de su vida Que no hay un poco de verdad Se ha dado el tiempo para hablar de más Yo sí que sonar, no dirás En seguridad, se ha de lo más Que no nos enfrenta Yo no, 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 no Let me, let me, ooh, keep doing what you do Let me, let me, drink I'm holding on you Never let it go Oh, baby, what's the one? I know you're holding up Oh, 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 oh Nobody, nobody, nobody Do it better, baby Oh, oh Ah, no, you better Make it better, baby Make it better, can make it better Oh, baby, now I couldn't better Oh, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!